Tú si eres poco hombre, si me ve en la calle no te asombre Tú fueras millonario pero tu camino te hace ver más pobre Se dura como el roble, conmigo nunca fuiste noble Pénsate como inútil y al final tú cambiaste oro por cobre I.O.B. 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 Tú que pensabas que tú eras mi papi Me moví a local, despiste de un Taki Taki Me desplazo a mi Mercedes Tranky No fuimos muy criminal, flow Natacha Nati Me tienes que, me tienes que, me tienes quemar las redes Quieres volver conmigo pero papi no se puede El que yo tengo ahora te supera en todos los levels Yo dudo que esta carne de nuevo tú la pruebes I.O.B. Tú si eres poco hombre, si me ve en la calle no te asombre Tú fueras millonario pero tu camino te hace ver más pobre Se dura como el roble, conmigo nunca fuiste noble Pénsate como inútil y al final tú cambiaste oro por cobre I.O.B. 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 I.O.B.